Y quizás ahí creo que pueden alcanzar el nivel Pero son un buen equipo, aún pueden ganar este juego a pesar de la desventaja ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bonito de Kiefer, precioso, maravilloso, portentoso Lo de Kiefer, lo busca Gastro, cae la kill, se la lleva, cayó, cayó Pancake sigue con vida, hace, no lo hace, hace pa' tu casa Y es Greg que se lleva la kill sobre él Cuando vemos que Higuaín, en lugar de Ashi, se presenta en forma de final ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cuadra kill para Kiefer, segundo cuadra kill de la noche Se hace peta me desmaza ¡Oh, my god! Se viene el penta, todavía están a tiempo Todavía están a tiempo Penta, por favor, penta, 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 penta No KLG siento que necesita O sea, son buenos, pero necesitan trabajar Comunicación, control de mapa, de war Se le empujen los tipos de habilidad Previsar objetivos, juego temprano, tardío, medio Gankear, conseguir más kills Y quizás ahí creo que pueden alcanzar el nivel Pero son un buen equipo Aún pueden ganar este juego a pesar de las desventajas Y con un dragón más pueden tener el A No estoy seguro si trataste de salvar a KLG O lo hundiste más Esperate Te acabo de ver de gasto Que acabo de ver Os me mato Sí, Gaboto que está bastante tocado Atención con esto Bueno, tiene el destello, tiene la curación Va a ir hacia adelante con la definitiva La tormenta de clubas por parte de Gaboto ¿A dónde la tiró? Se va a terminar muriendo Pero es que no mames, es que vean a Nifu, mano O sea, vean a Nifu O sea, está en Machu Lógicamente extraño, pero lo está súper castigando Si hubiera parado aquí QQ Si hubiera parado aquí QQ, que no iba a pasar Lo castigan mucho Y ahora sí, nos lo van a stunear Nifu va a tirar toda la ventaja Vale un maldito Estaba hablando bien de ti, vato Estaba hablando bien de ti, güey Y me haces esto Neta No mames El juego este ya se turbo acabó, güey O sea, si se llegan a morir aquí Estompeando como si nada A la escuadra de un binocero Qué triste, eh La verdad Si fuera aquel eje Yo tiraría su render Aunque me cobren La multa O sea, ¿qué piensan ustedes Cuando pasaron así? Cuando pasaron así Que no hemos arreglado mucho ¿Por qué Lost the Galaxy iphone oagh Hart? Pues, no, no, eh ¡Gracias!